¿Qué tal, Samanda? ¿Cómo están? Ok, no les voy a mentir, me tuve que venir al baño a grabar esa introducción y aún así me dio bastante pena hacerlo porque estoy en el aeropuerto de Los Ángeles y hay exageradamente mucha gente, o sea... Lo intenté grabar un par de veces allá afuera, pero sí, se me arrugó. Me dio miedo que me fueran a deportar a alguna pendejada así, entonces... Un poquito de precaución, grabamos la intro en el baño, safe, no estamos deportados, eso nos gusta. Ahora bandita, déjenme comentarles que el día de hoy voy a hacer un viaje muy especial por dos razones. La número uno es que vamos a ir a visitar a mi hermana, ella vive en Australia, entonces pues evidentemente nunca, o sea, nunca la veo, porque nunca viene a México y pues ir a Australia no está nada fácil, entonces eso es algo que me emociona mucho, vamos a ir toda la familia a visitarla, pasar Navidad y Año Nuevo con ella y pues ya saben que yo amo a mi familia con todo mi ser, entonces el simple hecho de estar todos reunidos es cada vez más difícil, entonces cada vez se aprecia más, esa es la número uno. Pero la número dos es que voy a viajar al futuro, si se puede, o sea, sí, literalmente voy a viajar al futuro, porque cuando viajas a ciertas partes del mundo, Australia es una de ellas, si viajas de México, cruzas la línea donde empiezan los días, si se puede explicar, ahorita les voy a explicar bien, pero cruzas la línea donde empieza cada día, entonces te brincas de un día a otro, o sea, yo voy a tener un día de cuatro horas, o sea, mi 24 de diciembre va a durar cuatro horas nada más y de repente se va a volver el 25, o sea, me voy a adelantar 20 horas en el tiempo, voy a viajar 20 horas al futuro. Entonces, es una locura y, o sea, no sé, es muy raro, evidentemente cuando me regrese de viaje se me recuperan esas horas porque voy a viajar al pasado 20 horas, entonces ahí como que se compensa y ya regreso a la normalidad, pero sí, me voy a sentar a comer algo y les voy a explicar un poquito cómo va a estar la cosa y en qué punto de todo el viaje es que vamos a brincarnos en el tiempo hacia adelante, voy a buscar algo de comer y ahorita les explico cómo es que voy a viajar al futuro. Ok, antes que nada voy a ir a checar dónde es la puerta de mi vuelo porque si pierdo este vuelo me cago. No, pues qué bueno que sí chequeé porque son 9 y media y salía a las 10, digo mínimo ya se retrasó media hora y sale 10 y media, entonces tengo una horita para explicarles cómo está esto del viaje al futuro y si no me da tiempo, pues porque tengo que dibujar todas las explicaciones, el globo terráqueo y demás. Entonces, si no me da tiempo de hacerlo antes, pues lo hago en el avión, aunque tendré que murmurar porque me zurra que la gente hable fuerte en los aviones. Siento que el respeto tiene que existir extremadamente cauteloso en el cine, en los aviones y así. Entonces, aclaro, espero que no me toque ningún bebé llorando al lado porque tengo la peor de las suertes. O sea, siempre me toca un bebé que se la está pasando pésimo y por ende me la paso pésimo yo. Ese restaurante se ve, se ve bien. Nunca me había puesto a pensar qué tan gigante es este aeropuerto. Hay 160 puertas de abordaje. Es un chingo, en el de México hay 36 creo. Es enorme y afortunadamente estaba en un extremo, pero mi puerta no estaba tan lejos de ese extremo, entonces, todo bien. ¿Qué hay, carnal? ¿Alguna pregunta para la puerta? ¿130? ¡Órale! Perfecto, bandita. Entonces, ya casi sale mi vuelo, pero voy a empezar a hacer todo el diagrama para explicarles cómo es que nos brincaremos en el tiempo. Y pues sí, espero que sí funcione la función... Espero que sí funcione esto de grabar la pantalla de celular para que vean. Puede estar cagado y podemos subir luego unos bocetitos de coches a Facebook y así. No sé, comenten, comenten, a ver si quieren ver el proceso del sketch. Luego es chingón así ver un timelapse de cómo se dibuja un coche o así. Pero bueno, vamos a hacer la tierra, el sol y sus respectivas anotaciones para que vean cómo es que brincaré en el tiempo. Cual Marty McFly. ¡Gracias! ¡Gracias! Como que ya estamos empezando a bordar y definitivamente está más difícil de lo que pensaba explicar todo este desmadre en el celular. Me imagino que no entendieron absolutamente nada. Perdón, pero mínimo se debe haber visto bonito cómo se movió la pantalla. A mí me gusta mucho cómo se ve eso. ¿Dirían que está entretenida? Yo diría que no. ¡Escúpale! No, no, está bien. Buen viaje, ¿eh? ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Bye, bye! Es usted al ver ese rojo, ¿eh? No les voy a mentir. Están cotorreando, ¿eh? No pierda el tiempo, mi hermano. ¡Ay! Ya nadie engaña. Si ahí no traes café, traes tu whiskote. Creo que nunca me había subido a un avión con dos pisos. Está perrísimo esto, ¿eh? Tiembla Casey Neistat. Hemos llegado a Australia, 25 de diciembre. Nos brincamos casi un día completo, no lo puedo creer. Y ahorita ya toca ver a la familia, lo cual significa una sola cosa. Fiestota. Perfecto, pues ya ando aquí. Nada más tengo que tomar un camión para llegar a donde están toda mi familia. No sé si lo que me brinqué fue Nochebuena o Navidad. Yo le llamo Navidad a todo. A la cena y a los regalos y todo el pedo. Que digo, ya Santa no me trae nada hace como 15 años, pero yo le llamo Navidad a todo. Entonces, no sé si me brinqué la Nochebuena, que creo que sí, la noche del 24. No, todo el 24 y el principio del 25. Entonces, para globalizarlo, llamémosle que me brinqué la pinche Navidad. Es impresionante que aquí la cantidad de asiáticos es tanta, que todas las cosas las tienen en inglés y en, sepa la madre que sea el otro, pero en algo asiático. Yo conozco a esas personas que están ahí. Miren nada más, miren nada más. ¿Qué dicen los jefes? ¿Cómo están? Qué perras gafas, eh, Mordi. Ay, no, por nada. ¿Quién te las regaló o qué? Pues, ¿quién? A ver. El hookah. Ya nomás, almorzis, eh. Ahora, probablemente muchos de ustedes se preguntan por qué mi hermana vive en Australia. Es una gran pregunta, no sé si hace rato lo dije o no, pero literalmente un día dijo, yo quería ir a vivir a Australia y, pues sí, o sea, lo pensó, lo ejecutó. Se tardó que como un año, ¿no? En hacer todos los trámites y todo. O sea, no le importó ni el trabajo ni nada. O sea, dijo, me vale madres, me voy de ceros y allá voy a armar mi vida. Y sí, entonces, mis respetos, es algo que yo le respeto mucho a mi cisterna, a la buena chata que ahorita vamos a ver. No sé si la conozcan o no, tal vez no, justo por lo mismo que nos vive hasta el otro lado del mundo, pero eso es lo que siempre les digo, cuando quieran hacer algo o se visualicen algo así, háganlo, háganlo pasar. Nada más, ¿no? Se requiere tomar acción y ya, o sea. Claro, pensar y hacer. Pensar y hacer. Por si yo no ando roqueando hasta la gorra oz y todo, eh. Practicando aquí el australiano. Me han estado mandando unos videos bien borrachos mis papás. Ahora, ahora se voltean las cartas y yo quiero ser parte de esos videos ahora. Ya. ¡Epa! ¿Cómo están los chatitas? Me gusta verte en mi casita. ¡Ay, chatita! Me gusta ese suéter, eh. Ya lo sé. ¿Pero que anda Mexique? Mira nada más. ¡El Pussy Ben! ¡Baby Duncan! ¡Qué organizados! Y mire no más, a la chata no le gustan las naves, pero ¿qué me dicen de esta vicla? ¡Ve no más! Lo bueno es que tú sí la usas. Está brutal. Sí, o sea. ¿Me dejas usar la un día? Sí, sí. ¿Sí? ¿Un día debería un día? ¡Vamos! Sí, vamos. Yo quiero hacer cosas extremas. Sí, sí. Please. Surf. Sí, ya me hacía falta llegar, me imagino. Vamos al parque de su puta madre. ¡El Kable Park! ¡El Kable Park! ¡No puedo creer que haya Kable Park! ¿Sabes qué? El Kable Park tiene una sección que hicieron como de Water Ninja Warrior. ¡Ay, vamos a... Ya. Ese es otro video, seguro. Buen callejóncito al que nos trajo la chata. Puro graffiti. Puro, puro, puro graffiti. Y mucho estilo, ¿eh? Mucho estilo. La gente aquí se viene a echar sus fotos para Instagram, ¿no, chatita? Vamos a grabar. Exacto. La pose acá. Y bueno, después de los grafitis, ¿por qué no contrastarlo con un bonito ghost? ¡Qué nave! ¿Cuándo, amor, si se hizo? En vez del Toyota. Qué lástima, aquí ya no tenemos el Atos. Si no sería... Para hacer el cambio, ¿no? Sería lo adecuado. Si no, si nos dieran una lana a cambio, también. Buenas naves, ¿eh? Buenas, buenas, buenas naves en Australia. Pero, ¿qué pasó, mi carnal? Ahí unos rindecitos y ya está. Sí, venga. Fiesta, fiesta, amor, si es. ¿Puedo echar tus chelas o qué? Yo sí. Rico lugarcito, ¿eh? Ojalá pudieran oler, bandita, porque huele maravilloso. Y me acabo de echar un... Y pues, bueno, banda, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que no podría estar más feliz de estar otra vez con mi familia, con todos juntos, todos reunidos. Como les comentaba, eso no es algo muy común. Pues vaya que se aprecia. Tanto así se aprecia que no me importa haber perdido la Navidad para poder estar aquí el 25. Acuérdense que me salí el 23 y pues llegué el 25 aquí. Estuve nada más cuatro horas de mi vida en el 24 de diciembre del 2017. Esto es un verdadero placer que cada vez es más complicado, más difícil y menos frecuente. Entonces, yo sé que ya fue Navidad, pero espero que hayan tenido una muy feliz Navidad. Que la hayan pasado con gente que quieren mucho, con sus amigos, con su familia, con quien sea. Y que los hayan disfrutado mucho. Y disfrútenlos cada que puedan, porque, pues, ya saben que... Uno sabe que tranza y cada vez las vidas toman rumbos distintos. Y luego es muy difícil estar en los mismos caminos. Pero bueno. Gran fenómeno que pudimos vivir. O sea, literalmente viajamos en el tiempo. Sigo sin creer eso. Espero que mi explicación haya sido correcta. Si no, les pido una disculpa. Pero en serio, investigué. Literalmente, hace mucho no investigaba. Fue como una tarea así. Investigué cómo es que funcionaba. Y traté de explicárselos lo más sencillo posible. Pero bueno. Sí, un fenómeno muy extraño. Y que haya caído en ese día en particular. Se me hizo que estuvo muy cagado. Pasó ahí porque, pues, tuve que comprar los bolos en ese día. Para que me salieran lo más barato posible. Comenten. Ya saben que siempre os lo hago que pongan. Pues chico, que quedes por allá. Eres un pendejo. Aunque tu familia es bien chida. Eres un pendejo. Y todos nos caen mal. Pero igual feliz navidad. Aunque yo te odio. Pero el espíritu navideño es bonito. Entonces feliz navidad. Y la verdad es que qué guapa. Que no trajo nada, santa. Pero te lo mereces por pendejo. Se jode. Pero feliz navidad nuevamente. Y pues nada, bandita. Esperen más videos aquí en Australia. Vamos a hacer cosas muy divertidas. Muy chingonas. Que sí les quiero compartir, la neta. Aunque no sean referentes a coches. Pues vaya, son oportunidades que uno no tiene muy seguido. Entonces, se las quiero compartir. Pues porque está chido. Entonces, que tengan un excelente día. Pásenla rico. Y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. Y feliz navidad otra vez. Es chida la navidad. Es bien raro subirte a estas cosas y que no estén funcionando como que te pones borracho.